¡Hola gente! ¡Hola Tarola! ¡Hola! Bueno, como ya saben el título dice que esta es mi lista de recomendación de canales que actualmente estoy siguiendo fervientemente. Hoy voy a comenzar mi recomendación con el canal de Perezoso Doom. ¡Yay! ¡Perezoso! ¡Yay! Perezoso nos encanta porque hemos aprendido, bueno, sobre todo a mí porque es mi lista. ¿Tú también puedes hacer tu lista? ¡Oh! Perezoso me encanta porque he aprendido muchísimo de animación y de escritura en su canal. Y gracias a eso, pues ahora ya no disfruto las series tanto como antes. ¡Y amo el delicios drama de internet! ¡Oh! Y cuando destruye una serie es la cosa más cómica y divertida de ver. Es de un hater, pero es de un hater con argumentos. ¡Sí! Ahora, mi segunda recomendación es indagación del ocio. ¿Por qué indagación del ocio? Pues, como los que ya me conocerán, yo amo el doblaje, mamo el doblaje, y adoro el doblaje, y él habla sobre doblaje. También sus curiosidades son interesantes, pero lo que más me gusta es cuando habla de doblaje. Y tiene muy buenos argumentos también, y sabe muchísimo de doblaje, y de hecho me ha hecho aprender muchísimo de doblaje con sus videos de críticas de doblajes y bla, bla, bla. Dije tanto la palabra doblaje que ya perdí, que suena raro decirlo ahora. Doblaje, 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 te voy a doblar. Sí, mi mamá me dijo que doblaran las sábanas, ¿no? Sí, dobla las sábanas, de doblaje, sí, dobla las sábanas, y le planchas al señor. Eso es lo que aprendemos con indagación. Ok, mi otra recomendación es C de ciencia. C. C de ciencia. Hola, soy C de ciencia, y estas son las noticias más importantes de la semana. Empecemos. ¡SpaceX! ¡SpaceX! Nos encanta porque... Por favor, YouTube, no cierres el canal. Por favor, no se lo cierres. Él habla mucho de ciencia, de las noticias más relevantes de la ciencia de la semana. Bueno, no, de ciencia en general, y tiene muchísimos videos con buen contenido, y es una buena forma de estar enterado con lo que va pasando con la humanidad, y cuando llegaremos a Marte, ¡SpaceX! ¡Deja de perder el tiempo haciendo SpaceX! Ok, se fue maldísima. Y me encanta, de verdad, y creo que sea español nos hace que nos guste mucho su acento también. Es divertido escucharlo. Es muy divertido. Sí. Hola, eso hice de culo. No, mentira. No, 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 no. YouTube, no, yo, YouTube. No, por favor, no, 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 no. Mi otra recomendación es el Robot de Platón. Es también un canal que habla de ciencia, habla de las curiosidades humanas y todo eso. O sea, es muy parecido al canal de Cielo de Ciencia. Sí, el Robot de Platón es un señor, no sé si decirle señor o chico, que, bueno, es un chico peruano que vive en Nueva Zelanda o en Australia, que hace videos también de ciencia, hablando sobre viajes en el tiempo, ya se darán cuenta de que me encanta la ciencia. Y el doblaje. Y el doblaje. Y la animación. Y el doblaje de ciencia. Doblaje parte bullying. Ciencia parte bullying. Dime. Ah no, yo no he terminado. Bueno, aparte de ellos, también hay un canal que me gusta mucho, que es una recomendación local. Que es un amigo mío de Caracas que se llama Carlos. Se llama Carlos y puedes decirle Hidan Atika. ¿O era al revés? No me acuerdo. Bueno, es mi amigo Hidan Atika, que está hablando muchísimo de cine y me encanta su nuevo contenido. Bueno, no es nuevo como tal, pero está estudiando cine, sabe un montón. Y es genial y aprendo mucho de cine cada que veo su canal, es excelente. Y hablando de cine, hay otra recomendación de otro youtuber español que también habla de cine. Bueno, Hidan es venezolano, pero es otro youtuber español y este habla de cine. Así tenía que formular la frase. Que es Dayo Script. Ah, Dayo Script. Sí, Dayo. Me encanta su humor, me encanta la forma en la que la narra. Y aparte me encanta su contenido. El sujeto sabe muy bien expresar sus puntos y tiene una muy buena labia, así que me encanta. Aprendo un montón de cine, aprendo un montón de videojuegos, de anime un poquito también. Aunque no habla tanto de anime y va a hablar mucho de anime, pero para eso parece eso. Pero me encanta, me encanta su canal. Y ahora llegó el momento de la recomendación de mi hermano. No, él va a dar su propia lista de recomendaciones. Tu di los canales que sigues y que te gustan. Si quieres puedes repetir los que ya dije, así que di lo que quieras. Bueno, como ya sabes, perezoso, como dijo mi hermano, solo vayas al principio del video. Igual Negación, Igual C, Selen, que tiene dos canales. Si no les gusta el terror, pues vayan al 2. Selen 2, el rey de lo absurdo y del terror. Si no les gusta el terror, pues vayan al canal 2. Y al Rubius. ¿Al Rubius? Sí. En serio. ¿Quién demonios que hable español hoy en día? No siga al Rubius que tengo una cuenta en Youtube. Ah, no importa. Pero son tus recomendaciones, ¿no? Sí. Y... Quiero otro más. ¿Tienes alguno más? ¿Qué? ¿Ochocho? No, no, no. Este no. No, no. Es Dross. Es Dross. Es Dross y lo tienes que admitir, pero con un mejor humor. Y contenido. No es Dross. Es completamente distinto. Dross es un humorista y Dross es un perturbador y bla, bla, bla. Lo demás. ¡Ay! Sí. Sí. Ah... Aparte de eso, que... Ah, sí. También tengo una recomendación aparte, que es... Oveja. No sigo muy fervientemente su canal, pero de vez en cuando se me antoja ver uno de sus videos. Y me gusta mucho cuando habla de alguna serie en específico, como su último video de Bleach. Me gustó bastante. Y también su video sobre Naruto. ¡NATUTO! ¡NATUTO! ¡RARUTO! Y bueno, esas serían mis recomendaciones por este video. ¡NAM! 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 Espero que las hayan disfrutado, que revisen los canales. Eh... Pondré los nombres, los links abajo y ya conocen toda la parafernal. ¡Ya se lo saben! ¡Ya se lo saben! Así que terminamos este video. ¡ADIUSITO!